Iniciamos con la transmisión del día de hoy, familia del charro político, ya los extrañaba, ya los quería ver. Como ustedes saben, bueno, estuvimos concursando en este proceso electoral en una regiduría y esa fue una de las razones por la cual no pudimos estar transmitiendo por el tema de la veda electoral. En ese sentido nos tocó, bueno, estar haciendo otras actividades como estar cuidando claramente el voto aquí en el estado de Jalisco principalmente en el municipio de Tonalá. Pero es importante hablar de lo que pasó el día de ayer. El día de ayer fue algo histórico. Uno, por primera vez después de 200 años tendremos a nuestra primera presidenta de México. Pero no solamente eso, logramos más votos que en 2018 y eso era importantísimo. Eso era indispensable para dejarle claro a la oposición que la transformación sigue avanzando. Que seguimos enfocados como pueblo a transformar cada rincón de nuestro país. Mientras ellos se dividen, mientras ellos hacen tonterías, mientras ellos siguen llorando, nosotros ya tenemos claro qué es lo que viene para este 2024. Así que quiero agradecerte, quiero decirte que estoy muy, muy contenta con el resultado de ayer porque este es un esfuerzo de todos. Además, logramos más diputados que en 2018 con la llegada del presidente Andrés Manuel y esto es con la doctora Claudia Sheinbaum. Ya lo dijo el presidente, hoy, hoy llega una mujer más preparada. Hoy, hoy llega una mujer que tiene claro cuál es la visión y el proyecto de nación. Así que sigamos juntos a una misma voz con la transformación. Y también quiero aprovechar, porque a mí todo esto me da mucho sentimiento, quiero aprovechar para darte las gracias porque me has acompañado a lo largo de todo este recorrido a nivel nacional. Cuando yo vi la victoria de la doctora Claudia Sheinbaum, pero sobre todo cuando vi el triunfo del Plan C y hace unos días que nos tocó aventarnos un discurso en el Zócalo acompañando a la doctora en su cierre de campaña, yo les puedo decir que cerramos con broche de oro el sexenio. Y también decirles que, bueno, ganamos en el municipio que me tocó apoyar y también estaremos abanderando una regiduría. Muchas gracias familia del Charro Político por este apoyo indispensable. Decirles que no les vamos a fallar y bueno, yo encantada si en algún momento se da, si la doctora nos invita, claro que estamos dispuestos a seguir haciendo estas giras. Con estas giras yo profundicé más lo que es la lucha de la transformación. Y antes de hablar del hijo de Calderón, sí quiero darles un mensaje porque a mí me da mucha emoción ver cómo iniciamos en 2018 y cómo estamos a punto de cerrar este sexenio. Son muchos sentimientos encontrados. Número uno, es indispensable el trabajo que hacemos aquí en las benditas redes sociales. Una de las razones por las cuales iniciamos este proyecto ha sido con la finalidad de ponerle alto a esas mentiras. Y al igual que ustedes cuando recorro el país y ustedes me dicen, Junkal, es que los youtuberos, tu programa, tus intervenciones, como las de otros compañeros, nos abrieron los ojos. Yo quiero decirles que a mí ustedes, el presidente, la doctora Claudia y todos los que conformamos la transformación también me han ayudado a profundizar más y entender cuál es nuestra lucha. Entender que México es un país, sigue siendo un país de desigualdades. Sigue siendo un país donde unas minorías fueron las únicas que se han beneficiado. Y que seis años no eran suficientes para la transformación. Muchas gracias porque a nosotros, a nosotros nadie nos ha regalado absolutamente nada. Y hoy lo poco, mucho, que para mí es mucho, que se ha logrado ha sido gracias a ustedes. Les tengo un profundo cariño, amor y respeto y perdón que me ponga sentimental. Pero estoy muy agradecida con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por este buen trabajo que deja y que hoy se vio, ayer, perdón, se vio reflejado en las urnas. Nosotros estamos preparados para la transformación. La doctora Claudia se preparó para este momento y no lo que sacaron los de la derecha. Nos preparamos para este momento. Esta victoria es del pueblo, familia del Charro Político. Y agradezco a cada uno de ustedes que me recibieron en los estados que recorrimos. Sacando las cuentas, llegamos a 22 estados de la República. No logramos cerrar todo el país, pero quiero decirles que seguiremos haciendo estas giras. Con tu apoyo y tu aportación a través del canal, seguiremos estas giras a nivel nacional y seguiremos el ejemplo del presidente y seguiremos el ejemplo de la doctora. En 2018 apoyamos al presidente y no me arrepiento y no me arrepiento de haber decidido sumarme a las filas de la transformación y haberle apostado todo a este proyecto. Hoy en 2018 tuvimos la oportunidad de conocer a nuestra próxima presidenta. Tuvimos la oportunidad de conocer ya a nuestra presidenta y que nos conociera gracias a ustedes. Muchas gracias por ese apoyo inmenso. Ya estamos en la recta final del sexenio del presidente y yo estoy agradecida. Y más cuando veo lo que hemos logrado. En rincones del país donde nadie, nadie se acordaba, donde se abandonaron a las juventudes, donde se abandonaron a los adultos mayores y donde se abandonó en general a todos, ahí han llegado los programas sociales. Y no son dádivas del gobierno, no, es lo que les corresponde. Así que, de verdad, para mí esto representa muchísimo. No había podido expresarlo por lamentada veda electoral, pero decirles que estoy muy, muy contenta. He aprendido mucho en este proceso electoral. Las cosas no se nos han dado de forma fácil. Como ustedes saben, no tenemos padrino político y seguiremos avanzando. Con ustedes, con su apoyo, porque ustedes son mis padrinos. Muchas gracias, de verdad, estoy profundamente agradecida y decirles que no vamos a fallar en esta nueva etapa de la cuarta transformación. Que seguiremos avanzando y que vamos a defender con capa y espada. No me tocó posiblemente abanderar un espacio en la Cámara de Diputados, pero no estamos aquí por puestos. Estamos aquí por encargos. Y el encargo más importante es seguir haciendo historia.